Que grande el amor de Dios, que me ocurre en toda la tierra Si has matado, robado, no importa Ven a Cristo a pedirle perdón Cristo es la verdad y la vida Solo en esta ya la salvación Que bonita es la vida cristiana Apartada de todos los vicios El dinero que gastaba en placeres Hoy lo gasto en el pan de mis hijos Pecador si no aceptas a Cristo Un tormento terrible será tu final En el agua con fuego y asumbre En las llamas por siempre estarás Que bonita es la vida cristiana Apartada de todos los vicios El dinero que gastaba en placeres El dinero que gastaba en placeres Hoy lo gasto en el pan de mis hijos Pecador si no aceptas a Cristo Un tormento terrible será tu final En el agua con fuego y asumbre En las llamas por siempre estarás Bendiciones para todos Bendiciones para todos